hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo al canal Simonuca con mosca con ustedes estoy haciendo hoy una revisión un poquito más experimentada en el sentido que ya he usado este carrete por bastante tiempo es el redington rice como pueden ver ahí es el rice y en este caso es el 34 este lo carrete lo compré porque el lamson que tenía me lo robaron me ha salido bastante bueno voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y acá arriba del unboxing de este carrete hay en distintos colores no lo pillado en chile todavía me lo compré en real fly rod voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que lo puedan revisar a la fecha lo he usado bastante desde que lo compré la caña número 4 es la caña la numeración que más uso acá en el sur y como pueden ver acá tengo una bobina con una línea sinking tip una scientific anglers de 150 grains y en este caso acá tengo una línea científica anglers también de doble texturación que es muy parecida a la shark skin pero ya ha evolucionado voy a pasar un poco por las características del carrete tengo una manilla con un insecto de goma para que no se resbale mientras enrollo es large hardware eso quiere decir que es ancho en el centro para permitir que por cada vuelta que dé enrolle más línea y las colitas de chancho que se forman al estar enrollado no sean tan cerradas tiene un contrapeso al a la manilla cosa que si es que una trucha tira rápido no empieza a vibrar para mantenerlo balanceado es de fácil cambio de bobina se aprieta el botón y se cambia es sellado no es para mar si lo otro simpático como les decía es que tienen distintos colores y esta parte que es el freno sirve obviamente para frenar y es aquí donde tengo algunas cosas que comentarles pero antes de eso vamos a hacer una comparación de peso está en gramos ahí el carrete armado pesa 143 gramos la bobina sola cargada pesa 81.82 gramos y en comparación con otro carrete 34 que aquí tengo que es el lamson velocity que lo estaba vendiendo pero me arrepentí pesa 10 gramos más también está cargado en este caso esto es una línea normal pero que permite hacer lanzamientos pey en cañas de una mano de la marca vision voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y acá arriba para que lo vean y acá hay una bobina cargada con una el running line de una línea número 2 y pesa 79 gramos pesa un poco menos de esto porque obviamente es una línea número 2 es sólo el running line tengo harto tipe 3x de fluorocarbono y tengo un saiter aquí para hacer pescalilo no voy a hablar de pescalilo hasta que no termine de hacer el curso que hago el 23 de marzo con un guía que salió tercero en el campeonato de quinchilca lo voy a hacer el 23 y después de eso voy a hacer vídeos al respecto obviamente voy a capturar en vídeo esa experiencia voy a ir con mi hermano y aquí donde les voy a contar vamos a sacar esto que es lo que no me gusta de este carrete y por eso estaba vendiendo este para comprarme otro es que este freno el seteo más bajo el problema con este freno es que cuando lo dejo el mínimo que para mí el mínimo no es que ande y salga la línea sola y siga rodando y se me enrede sino que es la sensibilidad justa para que cuando tire no siga girando la bobina y no se me enrede sin embargo justo en ese seteo se suelta muy fácilmente durante no sé un rato y después tengo que estar preocupándome hasta que finalmente lo aprieto un poco más de lo que realmente me gusta esa es la única razón o lo único que no le encuentro muy bueno a este carrete y fue la razón por la que pensaba vender este para comprarme otro lamson y comprármelo con tres o cuatro bobinas a lo mejor lo haga a lo mejor no no lo sé pero es así y esa es la razón de que quería hacer este vídeo porque ya después de haberlo probado es liviano es cómodo la manilla es cómoda mantiene por lo menos este 3 4 75 70 metros de backing más una línea número 4 así que bien por el tamaño como les mostré recién es más liviano que el lamson velocity sin embargo ese detalle con el freno me está volviendo loco obviamente puedo vivir con ello y esperar un tiempo más juntar plata y tal vez venderlo y hacer un upgrade estaba pensando en el lamson remix comentarles que a pesar de que dejé un link acá en el unboxing viene con un estuche acolchado de cordura a diferencia de los lamson por lo menos el velocity que viene con un estuche de neoprene la única diferencia y que la bobina me llegó sin estuche pero estoy seguro que viene con un estuche ha sido un error de real fly rod o rod fly reel ya no me acuerdo voy a dejar un link en la descripción del vídeo porque pedí que nos dejaran con backing entonces claro llegó con backing y seguramente cuando lo guardaron se los olvidó agregarla pero básicamente era eso comentarles mi experiencia con este carrete entiendo que es el tope de línea por lo menos en agua dulce de reddington y esa es la única pifia que le encontré he buscado reviews hice una investigación antes de hacer este vídeo y el caso del freno nadie lo ha mencionado seguramente porque nadie es tan quisquilloso con setear el freno como lo seteo yo seguramente todos lo setean un poquito más y cuando uno lo aprieta un poquito más para que quede un poquito más frenado ese problema no existe no se suelta pero es justo en el punto que a mí me gusta tenerlo en donde tengo problemas y es por eso que a mí particularmente es como lo recomendaría sí pero si es que ajustan sus carreras como lo hago yo definitivamente no es molestoso estar corrigiéndolo cada cierto tiempo y si se te olvida es un desastre porque como se suelta al tirar la línea esto se enreda entero eso quería comentarle yo sé que a reddington no le he ido muy bien con mis últimos dos vídeos pero esa es la otra ventaja de no estar esponsoreado por nadie porque puedo opinar lo que se me antoje y esa es mi opinión basada en mi experiencia real en este modelo lo mismo con los bototos voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y acá arriba porque quién sabe tuve mala suerte a lo mejor es el único que le ha pasado no lo sé si quieren una recomendación de carretes yo soy muy fanático de los lambson nunca he tenido problemas lo voy a traer a la mesa aquí y una vez que tuve un problema con un o-ring levanté un caso a lambson en Estados Unidos y me mandaron los o-rings gratis deben notar que en chile hay dos empresas que venden lambson una fly fishing store de las que yo conozco pueden haber más si conocen más dejen su comentario que abajo y la otra es rodangang concepción eso era amigos espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos déjenme sus comentarios últimamente he estado recibiendo muchos comentarios de personas que comentan su experiencia y eso nos sirve a todo porque la gente cuando ve el vídeo puede leer y nutrirse con la cosa o con los comentarios que hacen otros pescadores si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!